Hola, os presentamos el nuevo patín Goosey Spot de Sly Skateboards. Este maravilloso surfskate es uno de los modelos más vendidos. Como podéis ver, se caracteriza porque tiene rocket en la cola, lo cual nos ayuda mucho al llevar el pie y poder realizar giros y maniobras. También me gusta mucho porque es un patín ancho en la cola, pero también en el nose, así que nos permite abrir las piernas y mover los pies para corregirnos. Es un patín muy cómodo para bombear en asfalto o cualquier tipo de superficie, pero también es un buen patín para entrar en un skatepark y meteros en un bowl si tenéis nivel. En el bowl siempre con cuidado con el surfskate, ya que estos ejes, el eje Sly, es un eje de surfskate, que no es un eje frontal como un patín de toda la vida, y permite bombear, pero también va un poquito más suelto, así que siempre tener mucho cuidado en el bowl. Yo os recomiendo empezar en plano y luego entrar en rampa, plano inclinado, y ya cuando os veáis con fuerza las piernas y con nivel, os podéis meter en el bowl, pero siempre con casco y protecciones. En definitiva, una de las mejores opciones para bombear y hacer surfskate en la ciudad.